En estos tiempos que nosotros vivimos, muchas veces las personas piensan que se le debe servir y se le debe dar un favor, porque simplemente lo merecen. Y muchas veces nos olvidamos de lo que es esencial cuando recibimos un servicio en cualquier lugar donde nosotros podamos estar. Puede ser un restaurante, puede ser un salón, puede ser en tu lugar de trabajo, puede ser en tu hogar, con tu familia, con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos. La gratitud es un elemento necesario para que nosotros podamos tener una relación que bendiga a las personas que están a nuestro alrededor y que bendiga también nuestras vidas. De acuerdo a un estudio de una universidad, declara y dice que la gratitud eleva en un 25% la manera en la que nos podemos sentir emocionalmente hablando. El apóstol Pablo declara muy enfáticamente, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, es poderoso, porque cuando miramos la gratitud y la ponemos y la activamos en nuestras vidas, inmediatamente nuestro entorno cambia. Porque ya dejamos de enfocarnos en lo que no tenemos y comenzamos entonces a reconocer lo que realmente tenemos. Y generalmente, generalmente hablando, nos damos cuenta que siempre tenemos mucho más de lo que pensamos y que lo que nos falta tal vez no es tan esencial para nuestras vidas y que no es algo que necesitamos en ese momento para sobrevivir. La gratitud en muchas personas es algo innato, hay personas que nacieron con esa cualidad, es un don en ellos, es una habilidad en ellos que se manifiesta naturalmente. Pero hay otras personas que tienen que aprender a ser gratos, a ser personas agradecidas, a tener una actitud de agradecimiento y poder agradecer tanto a una persona de edad avanzada como a un niño pequeño cuando nos hace un favor. Sí, por eso el agradecimiento no es pagar una deuda, es reconocer la generosidad ajena. Y para mí yo creo que ese es el principio de todo. Cuando yo desato gratitud en mi corazón, cuando la gratitud es parte de mi vida, lo que estoy haciendo inmediatamente es reconociendo que lo que he recibido y aquello por la cual estoy dando gracia, lo he recibido porque alguien me lo ha atribuido. Y eso es bien importante porque muchas veces cuando nosotros no entendemos eso, podemos entender que simplemente lo que yo estoy recibiendo me lo merezco. Pero cuando lo miramos de esta perspectiva, que el reconocimiento, mi vida, por la cual yo doy gracia, es porque alguien ha hecho una generosidad a mi favor. Y cuando lo vemos de la perspectiva espiritual, nos damos cuenta que todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Así es. Y que primeramente para comenzar a vivir una vida llena de satisfacción, de reconocimiento, debemos entonces de comenzar a darles gracias al Padre que está en los cielos porque Él ha dispensado su gracia, su favor, su generosidad y su amor hacia todos nosotros. Así es. Dar gracias es valorizar el tiempo y los actos de cada persona y el nuestro propio. Cuando yo aprendo a valorizar y a entender que aunque sea que me pasaron cualquier cosa, un vaso de agua, me sirvieron lo más mínimo y lo más pequeño, que a veces lo dejamos pasar y no somos agradecidos con esas personas que están a nuestro alrededor y nos sirven, nos ayudan. Cuando nosotros odiamos eso, no estamos realmente valorizando aquello que necesitábamos, por más pequeño que sea. El filósofo chino, Lao Tsa, hizo una declaración poderosa. Él dijo, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y sabes, Dios también hace memoria de las cosas que tú y yo hacemos y es agradecido cuando hay hijos que hacemos el bien y que hacemos las cosas de acuerdo a como Él las ha diseñado para nosotros. Eso es poderoso. Yo creo que en la palabra hay tantos ejemplos de personas que fueron agradecidas, pero también personas que no fueron tan agradecidas cuando tuvieron que mostrar el agradecimiento hacia Dios y hacia su prójimo. Y por eso hay alguien que escribió, un señor se llama Frank Clark, dijo, si un hombre no está agradecido por lo que tiene, es probable que no será agradecido por lo que tendrá. Y entonces muchas veces no recibimos la plenitud de lo que Dios ha establecido para nosotros. No recibimos la totalidad del beneficio y del favor de Dios, porque no hay una actitud de gratitud en nuestro corazón, en el momento o en la circunstancia en la cual estamos viviendo. Por eso cuando tú mencionabas ahorita, mira lo que dice la Biblia y cuando lo citaste me vino a la mente, dice, dar gracias a Dios en todo, no por todo. Así es. Hay una diferencia en dar gracias a Dios en todo, que por todo, no lo voy a dar gracias a Dios por la miseria o por la enfermedad que puede estar en un cuerpo físico o por la escasez, pero en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de lo que estoy viviendo, puedo ser agradecido. Así es. Y eso me empoderará a entonces recibir la salvación y la plenitud de lo que Dios ha establecido para con nosotros. Entonces, tenemos que tener el entendimiento, la capacidad y la claridad de que tener agradecimiento no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros tenemos o podamos llegar a poseer o aún lo que necesitemos tener, sino que la gratitud debe ser una cualidad que te acompañe en tu comportamiento diario y utilizado como una herramienta poderosa. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios, estoy manifestando generosidad, estoy haciéndole la vida feliz a las personas. Y voy a incrementar la calidad de vida que tengo yo y la calidad de vida que tienen todos aquellos que nos están rodeando. Eso está poderoso y maravilloso. ¿Te gustaría a ti tener esa calidad de vida? Incluye desde el día de hoy el agradecimiento como parte de tu vida.